¡Hola gente! Bienvenidos nuevamente al canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy En esta ocasión traigo para todos ustedes un nuevo video de Call of Duty Infinite Warfare Sé que a muchos quizás no les gusta mucho el juego o quizás no lo han jugado y no les convence mucho Pero en fin, mi canal de Call of Duty y también pues para los que me están preguntando Que si voy a subir Black Ops 3, claro que si voy a subir Black Ops 3 también Voy a subir también el modo Warfare Masterizado y no voy a olvidar esos 3 Call of Duty, ¿no? Pero en esta ocasión traigo para todos ustedes un nuevo video de Infinite Warfare Ya mañana traeré otro video de otro Call of Duty, ya verán que Call of Duty puede ser Pero el día de hoy les traigo una clase muy buena Primeramente decirles que ya tenía grabados el live, ya tenía grabado todo, o sea, lo de la clase Los dos lives que tenía grabados, pero el programa, la Audacity con el que grabo la voz Se... no sé qué pasó, se crasheó cuando yo le hago unas correcciones para que escuche mejor el audio y todo eso Pues crasheó el programa y me perdió el archivo recuperado, ¿no? Como que prácticamente también me llenó rápido el disco C, la unidad C Que es prácticamente donde se guarda todos esos archivos Entonces no pude recuperarlo, traté de hacer lo que más pude, pero no se pudo recuperar Si lo recuperaba se crasheaba el programa, entonces tuve que ahorrarlo y todo eso Por lo cual, pues les traje una partida del día de hoy, o sea, con la vestimenta de hoy Y la segunda partida es una partida que tenía ya grabada de las que iba a subir de live para esta clase Pero se va a escuchar un poquito mal, espero que no se escuche tan mal y no sea de su desagrado Pero la partida es muy buena, tengo una razón para dejarla Honestamente me gustó muchísimo, me hice bastantes bajas contra una persona muy buena Que estaba jugando bastante, bastante bien, que también se hizo muchísimas bajas Nada más les adelanto eso, la primera partida también es increíble El día de hoy les traigo la clase con lo que es la RAW, que es la Repeater Que bueno, este es el modelo raro, por decirlo así, que tiene el de cazatalentos Y el de reservas, que el de cazatalentos nos ofrece que los bajas por tiro a la cabeza Recargan al instante tu cargador, entonces tú cada vez que haces un headshot o algo así Recargan automáticamente tu arma y no hay necesidad de estarla recargando a cada rato Entonces es un arma que prácticamente si das muchos headshots o si das headshots de vez en cuando Pues te va a recargar el arma automáticamente sin que gastes munición en tu reserva Aparte de que también te da la capacidad de tener más munición en tu reserva Que eso está bastante bien Y el día de hoy la traemos con desenfundado y silenciador Ya que no tenemos desbloqueado este slot para el tercer accesorio y todo eso Entonces teníamos nada más dos accesorios En la primera, bueno en el segundo gameplay creo que si no me equivoco lo tenemos con empuñadura Entonces viene bastante bien, sinceramente está muy muy bien la partida De ventajas tenemos esta y en la segunda partida tenemos, quitamos la alineadura Y nos pusimos aquí creo que si no me equivoco tirador o marcar no me acuerdo muy bien Pero espero les guste muchísimo las dos partidas del día de hoy Así que ahorita mismo les dejo lo que son los dos templates Disfrútenlo, también no olviden suscribirse al canal para más contenido Darle al botón de like si les ha gustado muchísimo este video Y los dejo con el video, así que ahorita mismo nos vemos Bye bye A ver aquí los respawns son aquí a la izquierda Así que lo que podemos hacer, uno de dos podemos esperarlos a que nos rusheen Que puede ser un buen método con la Rao ya que la Rao no tiene como que un arma que le haga frente Así que podemos esperar a ver si alguien rusheó por el lado izquierdo Que espero que rushee a alguien sinceramente Aunque no creo que rushee a alguien verdad Ok si rusheó aquí el primero Y otro por allá Ok muy bien La Rao en serio es que me encanta muchísimo la Rao Es un arma que en serio no tiene como que un rival Por decirlo así es un arma que explota demasiado rápido Es como la ACR de Modern Warfare Que veías que explotaba Y bueno es que también tampoco, o sea está bien que explote pero también te siguen saliendo todos por ahí Pues tampoco es que digas, uff es que tiene bolas teledirigidas Y pues este que, que se cree que con el escudo le va a hacer protección al máximo La verdad es que no Estos vienen más por el lado izquierdo Así que a ver si los podemos esperar Mi compañero ahí decidió entrar Pero eh, pues es que el respawn está ahí compañero Es que el respawn está ahí Ok tenemos uno arriba Y tenemos otro abajo Ok, ok compañero Vámonos, vámonos Es que tenemos más varia gente por la parte de abajo Tenemos la varia gente por la parte de abajo Así que hay que ver si podemos dar la vuelta Tenemos ya bastantes balas Eh, es que es un arma que me encanta Aunque de corta distancia tampoco es Que digas tú, uff Voy a hacer mucho Voy a hacer demasiado con este arma Voy a tirar ahí los Scrochers A ver si funcionan bastante, bastante bien Ok no, no funcionan del todo Quizás alguien lo rugió por aquí Así que voy a retroceder un poquito Porque tampoco no me conviene Estar en estancias muy, muy reducidas Ok, mis compañeros están muriendo mucho por ese lado Así que Ok, matamos a este Tenemos a gente quizás por la parte de acá atrás Ok compañero Ok, tenemos el guarden Ok, no sé ni dónde está este enemigo Matamos a este Ok, no sé ni cómo salir vivo de ahí Tenemos el guarden Vamos a ver si por acá encontramos a alguien Ok, acaba de salir ahí uno Matamos a estos dos Tenemos el UEB Vamos Ok, el respawn es acá a mi izquierda Tenemos el guarden en el aire Así que Ok, ese nos está haciendo un poquito de prime Así que tampoco nos conviene hacer tanto challenge en esa zona Porque Tenemos los de perder Este viene con la bazooka Ok, el guarden lo acaba de matar Uf, el otro lo dejé muy tocado A ver si viene este Lo matamos Tenemos 14 balas Voy a recargar un poquito el arma Porque tampoco no me conviene Tenerla tan vacía Y este viene a rusharme Muy bien Y me matan con un sniper Y me hacen colátero Porque mi compañero estaba ahí apuntando No tengo ni la menor idea Que estaba haciendo mi compañero ahí Pero la mala fortuna es que caí Enfrente de él Y le estaban apuntando desde hace media hora A ver si podemos aquí destrozar un poquito Matamos a este Que estaba aquí adentro Hay otro ahí al fondo Mi compañero lo aniquila Muy bien Muy bien, matamos al otro El otro me estaba haciendo un poquito de De head glitch Así que tampoco no me conviene hacerle tanto challenge Y a ver si por aquí encontramos a alguien más Ok, acabamos de ver una por el centro Que quizás me rushé con un sniper No tengo la menor idea de que haces hijo mío A ver, vamos a ver Estos vienen por la parte de arriba Un sniper Está a tiro Matamos al otro Ok, ok, ok Ok, tenemos a este El otro ya no lo puede matar Voy a tirar aquí los scrunchers Voy a tirarlos por acá Por la parte de en medio Ok, a ver si podemos aquí hacer algunas kills Ok, no Ok, matamos a uno Muy bien Nos quedan 60 puntos para sacarnos otro guarden Que podría venir de lujo Tampoco digamos que Que no nos vendría nada mal Compañero, 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 compañero Cúbreme No, no lo mata Mi compañero no lo mata No tengo ni menor idea de por qué no lo mató Lo matamos nosotros Sacamos el guarden Ok, los enemigos creo que están ahora apareciendo En la parte de la izquierda No me hagas tanto caso Pero Tenemos aquí una racha de 10 Vamos a ver si por acá están estos enemigos Matamos a este Tenemos a gente respondiendo acá a la izquierda Fallamos algunas balitas No, ya no lo puede matar 39, 3 Vamos, eh Nada mal, vamos Todavía estamos haciendo una super baja Nos sacamos de hacer ahorita con el guarden y con el arma Así que esto bastante bien es a super baja Vamos a ver si alguien se asoma por acá Que la mayoría de la gente está apareciendo dentro de la casa Ese es un error cuando tenemos una racha Porque pues Digamos que Voy a ver si se asoma alguien Ok, lo matamos Matamos a este que acaba de rusiar a mi compañero Matamos a estos dos Y terminamos un 47 a 3 Nada mal la partida honestamente estuvo muy bien Yo creo que les voy a dejarla Bueno, como lo comenté al principio Quizá les deje la partida que grabé un día antes Por eso van a ver un cambio de ropa Entonces, así que les voy a dejar la partida Espero les guste también muchísimo Es una partida muy frenética Que pues tampoco no quisiera perderla A pesar de que Como les comenté al principio Perdimos el audio Pero bueno, sí Espero les guste muchísimo esta primera partida Y ahorita mismo les dejo la segunda partida Así que ahorita mismo nos vemos A ver si viene bien para esta parte de aquí Matamos a este Y matamos al otro que Lo matamos Bien, 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 bien Tenemos en la triple Mi compañero espero que me cubra un poquito la espalda Vamos a ver si por acá están los enemigos Le parece que están Reapareciendo en este lado Muy bien El otro está en la parte de abajo Así que voy a tener un poquito de cuidado De cuidado Ok, 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 bien, 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 bien Voy a agarrar la heredad por cualquier cosa de que nos encontremos alguien En distancia corta Tenemos los Trinity, muy bien Voy a ir a cargar la heredad Eh, bien En fin El arrabo es un arma que simplemente es muy buena y muy letal en largas distancias A decir la verdad Es muy, muy letal Vamos a ver Lo matamos, hay una Quad Fiddle Hay una Quad Fiddle con los Trinity La verdad que los Trinity me gustan muchísimo porque Porque se puede manejar muy bien Porque es una ligera Es una ligera ahí Pues tampoco no te vas a encargar tú con una ligera a alguien que tiene este Que tiene, pues, su fusil Prácticamente, entonces Es una ligera que de distancia corta No sirve en nada Entonces trata de agarrar Hay que tratar de agarrar un poquito de distancia larga Espérate que Ok, matamos a ese Todos están saliendo por este lado, eh Quieras o no quieras Eso va a ser un pequeño problema Ok, mi compañero ya viene por acá Creo que se está apareciendo ahora del otro lado A ver si podemos saber dónde son los enemigos Y mi Mi Guardian está matando muchísimo No, y el otro ya me mató 27 Cero íbamos Íbamos una buena rechita, honestamente Pero ya nos tenían que liquidar No sé cómo supongo que yo venía por ese lado Ok, lo matamos La ventaja de tener Un arma que mata de tres balas Es que, honestamente A mí me han matado muchísimas veces con este arma Y sinceramente tampoco es que le pueda hacer mucho Mucho frente Pues sobre todo aunque tengas mucha puntería Es algo que no me gusta muchísimo Es un arma que está muy, muy rota Pero en fin Vamos a ver si por acá podemos encontrarnos a alguien Lo matamos Matamos a este Por acá viene alguien Uy, ya lo vi No lo había visto, eh No lo había visto Bien, 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 bien Vamos a ver El respawn acaba de cambiar Vamos a ver si Encontramos a uno por acá Ok, matamos a ese Tenemos Trinity Vamos a ver si sigue apareciendo alguien por acá Y conseguimos el Guardian Que podría ser una buena opción Porque mi compañero acaba de aparecer ahí Así que Podemos utilizar los Trinity No, no lo puede matar En fin Están ahí por la plaza Entonces este respawn está para acá A ver si mi compañero Pues este compañero no se mueve Si podemos conseguir el Guardian Mucho bien Mucho mejor Nos va a salir Nos va a salir esta parte Así que Vamos a intentar Ver dónde están los enemigos Porque no sé exactamente Dónde están los enemigos Están creo que todos Dentro de las casas Los matamos a este Entonces Eso quiere decir Que quizás el Respawn Este En este lado Vamos a ver Si para qué Encontramos a alguien En serio No matan aquí La ciudad A esta distancia No matan Y también No es que haga mucho Porque estamos empatados En bajas Así que Muy bien Muy bien Matamos a este Mi compañero Pues A ver Viene uno para acá Matamos a este Matamos a este Y ya es que viene otro Por la espalda Y mis compañeros Un poco No es que están haciendo Mucha labor 49-7 Estamos perdiendo Matamos a este Nos quedan dos bajas Ojalá que mis compañeros Hagan las kills No, no, no Podemos hacer Hay una kill Y los matamos Muy bien 50-7 Que hicimos Es que tampoco Mis compañeros Hacían mucho El otro equipo También estaban jugando Bastante bien Había uno Que también Estaba jugando Muy bien El de 47-13 Muchamente Si estuvo Muy reñida La partida 19-8 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!